El viernes, el sábado, como ya me iba para el proyecto, ahí en la, cerca del Maestro Marcial, yo tenía que ir donde el Maestro Marcial, pero ahí estaban haciendo una, una casa, y la gente te hace la mezcla en la misma calle, porque la misma inocencia de hacer la mezcla y quizás hasta ni siquiera después la van esa parte de ahí que es pública, a ellos no les da import, no les importa, digo, este es un país que es un desastre, entonces yo tuve que bajar un poquito más lejos e irme por la zona del bate, el famoso bate donde se hacen los mejores puercos de la bolita del mundo. Y ahí hay un señor que creo que es el presidente de la Junta de Vecinos que vive ahí para proteger la esquina, para proteger la esquina de su casa, porque la hizo tan cerca de la carretera, de ahí del chin de carretera, que la hizo tan cerca que los vehículos para poder doblar tienen que pegarse al contén. Y parece que se han llevado el contén, mírenlo ahí. Ese contén parece, parece que se ha llevado, los vehículos se han llevado el contén, pero si se mide, y eso que es el presidente de la Junta de Vecinos, presidente, coño, que debe ser un ejemplo. Esos son los que son presidentes para sacarle ventaja. Esos son los que están adelante, los que hacen cámara, la vaina. Entonces, miren, eso que ustedes ven ahí, eso es una tola de metal. Y la tola de metal está tan mal puesta que tiene filo. Entonces, los que ustedes ven al frente donde está saliendo ese señor, si hay un motor ahí o hay un carro comprando su loto, tú tienes que pasar necesariamente pegada ahí. Pues yo, con mi vehículo, pasé cerca de ahí, pero al tener un filo, me rompió una goma, que apenas mi vehículo que tiene son 20 días, que yo lo adquirí. Y las gomas son Bridgeson, que cuestan 9,000 pesos. Nueva, 20 días apenas. Y como había un vehículo o un motor donde ese señor va a bajar, ahí, el señor le dicen, él es el presidente de la Junta de Vecinos, ahí, está Moncho, háganse usted la idea. Buenas noches, maestro. Buenas. Maestro, político. Oye. Dígame. Casi nada. Que casi no se oye. Ok. Entonces, ah, bueno, el maestro me está viendo, el maestro Marcial. Que el maestro Marcial quiere prestarle de su taller una pulidora para que le quiten el filo. Entonces, cuando yo pregunto, pero ¿quién vive ahí? Ahí vive el presidente de la Junta de Vecinos. Entonces, yo digo, pero ¿cómo es posible que un señor lo saque en presidente para que proteja a la comunidad? Y cualquier gente, póngame la foto otra vez, que vaya en una pasola y por estar ocupado el otro espacio con un carro, soba su pie en esa tola, en ese hierro, y tenga usted la seguridad que se va a partir el pie. O sea que, ese amigo, que se hable con el maestro Marcial, tremendo ser humano, el creador de piezas, el único que queda aquí en San Francisco, que te pueda hacer una pieza, dice que él es capaz de prestarle su pulidora para que le quiten el filo a esa tola que parece que la gente lo tiene jarto al presidente de la Junta de Vecinos, rompiéndole ese contén ahí, y él, sin pensar en que va a joder a las otras gentes, aunque él sea el presidente, el tal Moncho, presidente de la Junta de Vecinos, le puso una tola, y esa tola tiene un maldito filo, y yo me imagino los vehículos que esa tola ha roto, y me rompió una goma que cuesta nueve mil pesos, y realmente este programa, el dueño de ese vehículo soy yo, y yo no estoy dentro de la categoría que nueve mil pesos no me haga falta, me hace falta. Me hace falta, por suerte que lo que le encontré donde César, que valga ya la publicidad, ahí donde César, en la Libertad, y encontré una goma ahí que me la fió, me la fió, fiarla por mitad, le di cinco, y luego pagar lo demás, porque ya no vale la pena un vehículo nuevo, y decirle a Moncho, que revise bien, que está haciendo daño, quizá él no sabe, porque ser presidente de una junta de vecinos, se supone que es una gente buena gente, y que es prudente, y que conoce realmente las reglas del juego, y que no puede hacer daño, y que realmente, estoy seguro que yo no soy el primero, que en esa tola ahí, en esa esquina, se puede pasar una desgracia, en una gente que vaya a un motor, o pasar una desgracia, en una gente que le rompa, y que le quiera romper después, todo eso tubo, yo creo, si aquí existiera el ayuntamiento, con esta denuncia, que yo estoy haciendo, es para que mañana se lleven los tubos, con la tola, pero aquí, esta vaina, es un desorden, lo que se está organizando, en este país, y lo que viene organizado, de hace tiempo, gracias, gracias Master, por la foto, miren, el periódico, está, tiene tres noticias, tres, tres, es,